Bueno, bienvenidos a este nuevo fascismo. Bueno, bienvenidos a este nuevo fascículo de estas clases de física y ahora vamos a explicar, vamos a intentar aplicar lo que conocemos de reflexión, perdón, de reflexión a los espejos. Vamos a empezar estudiando el caso de un espejo plano, el espejo que nos encontramos todas las mañanas cuando nos vamos a mirar para peinarnos, para acicalarnos, para cualquier cosa. Pues tenemos que tener en cuenta que sólo vemos porque hay luz. Si apagásemos la luz nos quedaríamos completamente a oscuras. Es decir, vemos porque la luz llega a nuestros ojos desde los objetos. Objetos que a no ser que sean bombillas o el sol, pues no emiten luz propia. Los objetos emiten luz porque la reflejan de otros que sí la emiten. Por eso necesitamos luz, el sol o la iluminación eléctrica que tenemos en casa. Así pues, tenemos que saber que las imágenes que vemos es de la luz que llega a nuestros ojos. Entonces, en un espejo, por ejemplo en uno plano, como el que hemos hablado al principio, ¿qué reflejo llega de nosotros? Os lo muestro en un diagrama, pero tenéis que ver las trayectorias de los rayos. Por ejemplo, la luz que sale de nuestros pies, porque la refleja, pues sale en muchas direcciones. Pero hay una dirección que llega a nuestros ojos cuando llega a ese espejo. Imaginaros uno grande de pared. Cuando llega a ese espejo con un ángulo de tal manera que la incidencia y la refracción es igual y llega a mis ojos, pues yo lo veo con un ángulo que ha rebotado en el espejo. Claro, yo lo veo venir de una dirección y pienso que viene de allí dentro. Con lo cual veo los pies allí dentro. Mi cabeza emite luz en muchas direcciones, pero hay una que emite y llega a mis ojos y me permite ver. Esa dirección de visión me permite verlo allí. Con lo cual a mí me vienen los rayos de una dirección que me hacen ver los pies desde allí dentro y la cabeza desde allí dentro. Con lo cual pienso, veo mi imagen dentro del espejo. Veo a otro señor que hay dentro, pero invertidas la mano. Porque la luz de esta mano llega de una manera que se refleja en este ojo y la de esta en este. Con lo cual veo una imagen mía al otro lado del espejo, a la misma distancia, si el espejo es perfectamente plano. Con lo cual veo una imagen mía virtual. Virtual porque está dentro del espejo la imagen. La veo derecha porque tiene el mismo sentido que yo. Si hubiese cambiado de sentido mi imagen sería invertida, pero la veo derecha. Y la veo igual porque la veo del mismo tamaño. Podría ser mayor, menor, pero la veo del mismo tamaño que yo. Con lo cual, pues ya hemos visto cómo se forma la imagen a través de un espejo. Tengo que ver, tengo que ver la dirección de los rayos reflejados y cómo llegan a mi ojo. Es fundamental para entender todos los diagramas que vamos a ver en esta clase. Y vamos a estudiar en concreto, pues, dos tipos de espejos. Los espejos esféricos. Es decir, los que tienen una curvatura. Tendré espejos que sean cóncavos y espejos que sean convexos. La concavidad y la convexidad son magnitudes, por decirlo de alguna manera, relativas. La podemos definir de una manera o de otra. Nosotros vamos a entender como cóncavo, de acuerdo, cuando tengo una situación así. Y convexo, cuando tengo una situación así. Y todo depende de donde provengan los rayos. Que yo tengo una superficie así, y llegan los rayos de esta manera, esto es convexo. Que lo tengo de esta manera, pues, ahí los rayos cuando llegan se encuentran, esto cóncavo. Os lo dejo puesto ahí. ¿Cómo formar imágenes? Pues tenemos que ver las propiedades de espejos cóncavos y convexos. Los espejos cóncavos, los que son así, de acuerdo, No sé si se ve más o menos. Aquí lo tenemos. Los espejos cóncavos tienen esa esferidad, hace que tengan dos puntos geométricamente definibles. Uno es el centro de curvatura, el que con un compás me permitiría dibujar el espejo. Y otro es el foco, que está justo a mitad de distancia entre el centro y el propio espejo. Lo podéis ver en una figura más arriba. Eso sirve tanto para espejos cóncavos como para espejos convexos. Y luego una línea que voy a representar, que está, que atraviesa por la mitad al espejo, que se llama eje óptico. En ese eje óptico tengo el espejo aquí, y tengo el centro geométrico, me permite dibujar con un compás el espejo, y el foco, que está justo a mitad de distancia entre el espejo y el centro. Bueno, ya tenemos los elementos geométricos. Ahora, para entender estos espejos, tenemos que ver cómo se comportan cuando le llega luz. Imaginaos un haz de luz paralelo al eje óptico, que va a llegar al espejo cóncavo. Cuando llega el haz de luz al espejo cóncavo, pues todos los rayos de luz se reflejan de tal manera que pasan por el foco. Todos los rayos, os los muestro en una figura. Y si yo en ese foco coloco una luz, y salen múltiples rayos que chocan con el espejo cóncavo, pues todos esos rayos de luz salen reflejados paralelos al eje óptico. Es muy simétrico. Rayos paralelos al eje óptico pasan por el foco. Y rayos que salen del foco salen paralelos al eje óptico. Es bastante simétrica la situación. Luego, ese foco es una situación geométrica importante. En los espejos convexos, en los espejos convexos, esos que son así, y llega la luz paralela, pues resulta que el foco está dentro. Entonces, en vez de meterse hacia adentro, lo que hacen es reflejarse hacia afuera como si proveniesen del foco. Como si divergiesen proviniendo del foco. Es decir, que los rayos llegan paralelos, y luego divergen como si procediesen del foco que hay dentro del espejo. Así es como se reflejan. ¿Y qué pasa con rayos que van hacia ese foco? Pero claro, no pueden atravesar el espejo porque es un espejo y se reflejan. Bueno, pues esos rayos que llegan dirigidos hacia el foco, pero como no pueden atravesarlo, salen reflejados paralelos al eje óptico. Y luego, los rayos que pasan por el centro geométricamente salen rebotados por el centro. Con lo cual, los rayos que van por el centro, dirigidos hacia el centro, no sufren desviación ninguna. Podemos esto resumirlo como en tres leyes, en tres reglas que me van a permitir dibujar los rayos que llegan a un espejo, ya sea concavo o convexo. Por un lado, tenemos la ley que nos dice que los rayos que van paralelos al eje óptico se reflejan por el foco. En el caso de espejos cóncavos, en el caso de espejos convexos, divergen como si procediesen del foco. Segunda ley. La ley, los rayos que salen del foco se reflejan paralelos al eje óptico. En el caso de espejos convexos, los rayos que van hacia el foco no llegan hacia el foco, salen paralelos. Y por último, la tercera ley que es igual para ambos, que son los rayos que pasan por el centro, se reflejan por el centro, no sufren desviación. Con esas tres reglas, vamos a poder dibujar multitud de situaciones. Bueno, vamos a ver cómo se forman las imágenes a través de estos espejos esféricos. Vamos a empezar con el caso de los espejos cóncavos, que son los que encontramos más casos. No olvidemos que tenemos la línea, el eje óptico, el espejo cóncavo, tenemos el centro geométrico, que con un compás lo trazaría, y el foco que está a mitad de distancia. ¿Vale? Bueno, pues, vamos a colocar nuestro objeto, como tenéis ahí en la imagen, más alejado del centro. Tendremos, he pintado tres rayos, un rayo que sale de la cabeza, paralelo al eje óptico y que pasa por el foco. Luego he pintado otro rayo que pasa por el foco y sale paralelo. Se cortan en un punto donde se forma la imagen de la cabeza, que es de donde salen los rayos. Los pies se suponen que están en el eje óptico, los de los dos, objeto e imagen. He pintado aparte otro rayo que va hacia el centro y que sale con el mismo ángulo, incidencia y reflexión igual, y que se corta en el mismo punto. Del mismo modo, si queréis, podéis pintar un rayo que pase por el centro y que no cambia de dirección. Se cortarían todos en ese punto que es donde se forma la imagen de la cabeza. Pues ahí es donde tengo mi imagen, que como veis, es un objeto igual que el objeto, la imagen es, pero es más pequeñita, luego es de menor tamaño, es invertida porque va en sentido contrario y es real porque no está dentro sino que está fuera del espejo. Segundo caso, os lo muestro, ahí tenemos al objeto situado en el centro exacto y he pintado tres rayos, uno paralelo al eje óptico que sale por el foco, otro que pasa por el foco y sale paralelo al eje óptico y un tercero que va al centro y que sale con el mismo ángulo. Bueno, en cualquier caso, todos esos rayos se cortan en un mismo punto que es concretamente donde se forma la imagen de la cabeza. Por lo tanto, tenemos, como se ve ahí, un objeto de igual tamaño, invertido y real porque está fuera del espejo. Tercer caso, pues cuando el objeto está entre el centro y el foco. Ahí os he puesto y forma tres rayos. He sacado tres rayos de su cabeza, uno paralelo que pasa por el foco, otro que pasa por el foco y sale paralelo y otro que va hacia el centro del objeto del espejo y sale con el mismo ángulo. ¿Vale? Y que al final se refleja por ese mismo punto. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí podéis observar, podéis observar que se cortan esos rayos donde se formaría la imagen. Es una imagen mayor, invertida y real. En el caso de que coloquemos el objeto sobre el foco es un caso muy peculiar porque veis el rayo que sale paralelo al eje óptico sale por el foco y el rayo que pasa por el centro que no se desvía, como veis, hace que salgan rayos paralelos. Significa que no se cortan y que no forman ninguna imagen. Así que, pues, tendremos que cuando colocamos un objeto en el foco no tendremos ninguna imagen del mismo. Sin embargo, es muy útil esta situación porque si colocamos un foco de luz pues saldrá un cañón de luz de rayos paralelos muy bien centrado. Bueno, esta situación la utilizan por ejemplo en los faros o en las linternas que tienen una superficie cóncava y colocan la luz en el foco de tanera que sale un cañón de luz. Por último, caso de los espejos cóncavos pues tenemos una situación en la que el objeto lo coloca entre el foco y el propio espejo. Ahí vemos he dibujado un rayo que sale paralelo y que se refleja por el foco pero he pintado también la línea de prolongación dentro del espejo. Ahora veremos por qué. El rayo que va hacia el centro que sale y se refleja sin cambio de dirección y he prolongado y he visto que se corta con la otra prolongación y si queréis he pintado también el rayo el rayo que que va hacia hacia el espejo y se refleja con el mismo ángulo lo he prolongado también y he visto que todos esos rayos la prolongación de esos rayos parece que vienen de un punto. No olvidéis que la imagen la veo por lo que mis ojos ven. Entonces yo veo que esos rayos que divergen realmente al salir del espejo parece que vienen sus prolongaciones vienen de un punto ese punto es donde está la imagen de la cabeza. de nuestro objeto y como podéis ver en la imagen me crea un objeto virtual porque está dentro del espejo es mayor y es derecho. Por último vamos a ver el caso de un espejo convexo ahí os lo muestro solo hay un caso en este tipo de espejos es un poquito difícil crear la imagen imaginar un rayo que va para el eje óptico debería introducirse y meterse hacia el fuego pero sale reflejado pero con esa dirección dibujo la prolongación ahí lo tenéis en el dibujo luego dibujo un rayo que va dirigido hacia el centro no lo puedo dibujar pero sí su prolongación y sale reflejado en la misma dirección veis que esos dos rayos ya se cortan en un punto que es donde se va a formar la imagen dibujo otro que va hacia el centro y que sale reflejado con el mismo ángulo y su prolongación se corta en el mismo punto vale bueno lo que vemos los rayos al final en el espejo se reflejan divirgiendo pero un ojo que mira ve que esos rayos parecen provenir de un punto que es donde se cortan las prolongaciones y ahí es donde se forma la imagen que es de donde parece venir la luz al ojo que está fuera del espejo y como vemos ahí se crea una imagen más pequeñita de acuerdo más pequeñita y derecha porque está hacia arriba y virtual porque está dentro del espejo en cualquier caso esto es para dibujar las situaciones para hacer los cálculos pues necesitaremos utilizar las ecuaciones que nos permiten calcular las distancias de las imágenes y las alturas estas ecuaciones las podéis ver ahí y necesitamos magnitudes las magnitudes son S que es la distancia a la que está el objeto S' que es la distancia a la que está a la que está la imagen F que es la distancia focal y es justamente la mitad del radio de la esfera bueno pues con esas distancias pues tenemos la primera ecuación que es 1 partido por S' más 1 partido por S igual a 1 partido de la distancia focal bueno con eso podemos ya calcular la S' que es la distancia a la que se encuentra la imagen luego tenemos el aumento que es el tamaño de la imagen dividido por el tamaño del objeto o menos la distancia de la imagen partido la distancia del objeto si el aumento sale negativo pues la imagen será invertida si es positivo la imagen será derecha no olvidemos que la distancia focal es la mitad del radio con estas ecuaciones y con estas trayectorias de rayos podremos calcular las imágenes que se forman a través de estos espejos esféricos espero que lo hayáis entendido esas ecuaciones e la Barn